Si revisamos el modelo Wine veremos que tenemos el método formattedPrice que es un atributo del que ya hemos hablado y estamos utilizando numberFormatter. El problema es que en el carrito de compras también vamos a tener que estar utilizando numberFormatter para formatear los valores monetarios si los queremos formateados y esto al final lo único que nos va a dar es código duplicado a Docker. Para evitarlo y ya que no tenemos centralizadas estas variables que estaría muy bien que tú te dedicaras a crear un archivo de configuración para poder tener esta información parametrizada y simplemente utilizarla con el helperConfig de Laravel lo que vamos a hacer es crear un trite al cual vamos a poder llamar y vamos a poder utilizar fácilmente donde necesitemos en este caso en el modelo Wine o también en el carrito. Para ello nos dirigimos al terminal y ejecutamos el comando Scylartis al makeTrite apptrites with currencyFormatter. Una vez se ha creado nuestro trite vamos a dirigirnos a él que lo tendríamos aquí y vamos a definir un método que nos va a permitir formatear valores monetarios al igual que hacíamos en el modelo Wine. Fíjate que añadimos el método formatCurrency al cual le pasamos un valor y utilizamos exactamente lo mismo que utilizábamos antes llamando al método formatCurrency. Le pasamos el valor y la moneda. Aquí sería muy interesante como te he dicho parametrizar esta información a través de un archivo de configuración. Una vez lo tenemos nos vamos a dirigir al modelo Wine y en el modelo Wine aparte del trite hash slack vamos a decir que vamos a tener with currencyFormatter. Y vamos a bajar justamente aquí abajo y le vamos a decir this formatCurrency y ya no tenemos que pasarle la moneda porque ya la estamos utilizando allí y esto de aquí lo podemos eliminar. Este va a ser el resultado. Bien, en lugar de tener que aplicar el formato y llamar al método formatCurrency directamente vamos a llamar a formatCurrency desde nuestro trite y todo va a seguir funcionando. Podemos eliminar esta línea de aquí ya que no la necesitamos y ahora lo único que tendríamos que hacer es ir a la interfaz y mirar que todo está funcionando exactamente igual que antes. Para ello si venimos a la página de vinos podemos ver que tenemos toda la información que sería el formato en la moneda que hemos dicho en euro y así que podemos ver que todo está funcionando sin ningún tipo de problema. Si aquí en lugar de 18 ponemos por ejemplo 19 obviamente funcionará bien. Aquí lo tenemos y bueno de una forma muy sencilla hemos podido refactorizar lo que viene a ser la forma en la que formateamos valores monetarios. Ya lo tenemos en un trite el cual vamos a poder utilizar tanto en nuestros modelos como en nuestro carrito como en cualquier lugar que necesitemos.